Con moción en la cancha señor, fuerte grito estalla en su olor, majestuosa, arranca alegrías, y agita banderas, juega el gladiador, y a tronar de tambores se ve, hasta hinchada seguido de pie, que respetan, con fuertes campanas, porque tienen ganas, de gritar un gol. Gladiador, barrio el tío aportó tu ilusión, gladiador, vibra el clas, gara el corazón, lucha y ganas, volve por mis venas, deborda mis penas, viva el gladiador, gladiador, te saludo, cuadro de mi amor, gladiador, auril roja, toda mi pasión, mi explotar, y en las patras esquinas, cuando se ilumina, al verte campeón, gladiador, te saludo, cuadro de mi amor, gladiador, vibra el clas, gara el corazón, lucha y ganas, volve por mis venas, deborda mis penas, ¡Viva el gladiador!